Música 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 ¿Qué es el Señor que pasa aquí? ¿Qué es el Señor que es lo que pasa dentro? Somos los corazones Somos el mar Somos un estreno Que el poder crezco Una paz Un corazón Como una paz Un corazón Que el poder crezco Ni suficiencia El poder crezco ¡Eso es solo! ¡Eso es solo!